Sí, gracias a Dios nosotros sabíamos que teníamos que jugar contra el puntero de todo el campeonato y el invito. Entonces trabajamos para eso y gracias a Dios nos quedamos con los tres puntos aquí en casa. Técnico que debuta, técnico que gana. Así es el buen dicho y hoy me tocó seguir con ese buen dicho que debuta y gana. Hoy aquí se quedó con los tres puntos en casa. Hoy se le quitó el invicto a Orense, ustedes ahora están con siete puntos. Sí, hay que seguir trabajando. Nosotros sabíamos que Orense venía a invicto en todo el campeonato, un equipo duro. Pero bueno, son once contra once en campo de juego y hoy se reflejó el trabajo de la semana. ¿En qué se basa ahora el juego? Han levantado mucho los jugadores de cantera y aquí de local, ahora son punteros. Bueno, los chicos están comprometidos, ellos quieren hacer historia. Saben que estamos trabajando para llegar a un zonal, tanto cuerpo técnico, jugadores y dirigentes. Y esperemos que Cantón Pasaje tenga por primera vez, después de tanto tiempo, un equipo en el zonal de ascenso. Profe, si pasaría en el zonal, ¿ustedes creen que le bastaría con los jugadores que tienen o tendrían que traer más refuerzos? Sí, nosotros ya conversamos con el presidente del equipo y estamos ya pensando en traer jugadores para reforzar el equipo. Porque usted sabe, en el zonal es duro y sabemos que un partido antes de que se acabe el campeonato hay que estar ahí con los refuerzos ya. Ahora se viene la fecha de espejo, ahora el rival en Ciudad Machala. Sí, nosotros vamos a seguir trabajando igual, vamos a enfrentar con la misma responsabilidad que hicimos ahora, ahí en Machala, Orense. Y esperemos que sea un lindo partido. Se ve que usted los ayuda, Orense, y por eso le ha visto muchas las falencias. No, nosotros somos ya curtidos en esto, estamos siempre en los estadios, viendo los partidos. Si estemos afuera de algún equipo, estamos siempre pendientes de lo que pasa y haciendo seguimiento a los equipos que participan. Especialmente Orense, que es un gran equipo, una gran inversión, tiene su complejo. Y bueno, hoy me siento tranquilo haberle ganado a un equipo grande. Un mensaje para toda la hinchada aquí de Pasaje y también de Canté Recubones. Bueno, a la hinchada de Pasaje que crean en este grupo de jugadores, en el cuerpo técnico, dirigentes, que en cada partido vamos a dejar todo en la cancha para así dar ese alegrón que le hace falta al pueblo pasajeño, porque hace muchos años no tiene el fútbol que se merece el Cantón Pasaje. Después de tantos años vamos nosotros a llegar, si es posible, a un zonal. Bueno, la gente que siempre está el día a día en las canchas, no solamente en los partidos, también en las prácticas. Un saludo para todos los seguidores de Salsero. Bueno, el análisis que tengo metido en la cabeza es que nos enfrentamos a un equipo que juega igual que nosotros. Un equipo que no jugó a punta de pelotazo. Prácticamente dominamos todo el partido, pero aquí en el fútbol siempre gana el cacerbol. Yo creo que hoy día no estuvimos finos en la puntería y bueno, lo bonito del fútbol es que la próxima semana nos encontramos en Machal y vamos a verlo. ¿Qué faltó, profe, para no haber ganado acá en Pasaje? Un poquito de coordinación de los dos centrales. Prácticamente los centrales me regalan los dos goles, unas pelotas completamente solos para jugar tranquilamente. Pero bueno, en el primer tiempo por ahí la quisieron bajar de pecho y por ahí chocó con otro compañero. Y el segundo gol fue un choque nuevamente de ellos dos. Pero bueno, esto es así. Yo creo que si nosotros queremos seguir llegando o seguir hacia adelante, yo creo que es importante que estas fallas sucedan ahora. Para poder trabajar, remandar los errores y así seguir adelante. Fecha espejo, ahora se enfrentan con el mismo rival en Machal. Sí, por eso le digo, eso es lo bueno del fútbol. Creo que es una fecha espejo. Ya sabemos lo que ellos tienen, ellos también saben lo que nosotros tenemos y yo creo que va a ser un buen partido. ¿Qué pasa con Suárez, profe? No, he visto un jugador alto. Últimamente no lo he estado haciendo actuar como titular. Porque está Caicedo, creo que Caicedo desde que entró me ha hecho cinco goles en tres partidos. Creo que eso es importante. Y bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir dándole ánimo a los muchachos para que esta cuestión cambie. Gracias.